Gracias Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la ocasión Siempre tienes razón Tú, mi madre siente, tu predestina y ella, ya no sé Así que corre, corre, corre el corazón De los dos tú siempre fuiste en los veloces Toma todo lo que quieras ver conmigo De mis lágrimas jamás te van a ver Así que corre como siempre que no iré atrás Te lo has hecho ya y la verdad te da igual Ya viví esta señal y con mucha pena te digo no Conmigo no Así que corre, corre, corre el corazón De los dos tú siempre fuiste en los veloces Toma todo lo que quieras ver conmigo De mis lágrimas jamás te van a ver Así que corre, corre el corazón Así que corre como siempre que no iré atrás De mis lágrimas jamás te van a ver Así que corre, corre el corazón ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!